¡Suscríbete al canal! Y era el jefe del comando de campaña Bolívar Chávez, Jorge Rodríguez, y lo reseñamos del diario 2001, si lo podemos colocar, o del diario Últimas Noticias. Mejor vamos a chequear la primera página del diario Últimas Noticias el día de hoy, porque allí titulan que el Partido Socialista Unido de Venezuela está acusando a la oposición de violar la ley electoral en el diario Últimas Noticias. El alcalde pidió a la Fiscalía investigar presuntas irregularidades cometidas el pasado 6 de diciembre en el Estado Amazonas. ¿Qué están alegando ellos? A través de un audio, una presunta conversación de una funcionaria de la Gobernación del Estado Amazonas, planes para comprar votos de comunidades indígenas, sobre todo en el Estado Amazonas. Usted, que fue el diputado ganador, el diputado electo en esta circunscripción sur del país, ganó también en el Estado Amazonas. ¿Qué opinión tiene acerca de estas denuncias? Bueno, primero tengo que decirles que yo gané con una conciencia verdaderamente digna. Nadie compró un voto por votar por Romelu Gussamana. Nosotros se lo podemos asegurar, se lo podemos asegurar a Jorge Rodríguez. Amazonas es un Estado netamente opositor. Los pueden comprobar los números. Al contrario de la gente del PSV, que sí compró los votos con regalando neveras, regalando línea blanca, otorgando becas, otorgando canaimas, faltando varios días antes de las elecciones. Creemos que esos sí compraron votos al pueblo venezolano y especialmente el Estado Amazonas. Ellos pueden ir a la fiscalía, tienen todos sus derechos en la Constitución plasmados y que, bueno, que investiguen. Ahí están los laxos, ahí está el Ministerio Público, ahí está el CNE. Ellos pueden indagar. Usted tuvo oportunidad, diputado, de escuchar este audio que presentó el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, donde se escucha a esta funcionaria hablando con otra persona, donde, entre otras cosas, se planificaba la presunta compra de votos. ¿Ha tenido oportunidad de escuchar este audio? ¿Qué opinión tiene acerca de esto? ¿Hay alguna posibilidad de que esto pudo haberse dado? No he visto el audio. No he visto el audio y, por supuesto, si ellos no muestran, si no confirman de que es la persona que ellos creen, bueno, tendrán su derecho. Pero lo que sí tengo entendido es que funcionarios del SEBIN sí maltrataron a esa persona, la torturaron y, por supuesto, está detenida en estos momentos y que, bueno, violaron todos sus derechos. Estamos hablando de que esta es la secretaria del gobernador, Liborio Guarulla. De hecho, él ayer denunciaba que había sido detenida por agentes de funcionarios del SEBIN. Al día de hoy, a esta hora, 6.57 minutos de la mañana, ¿tiene conocimiento de cuál es el estatus de esta ciudadana? Bueno, tengo entendido de que se va a ser presentada ante el Ministerio Público, ¿verdad? Y que, bueno, vamos a ver cuáles son los resultados, pues no se le consiguió nada, no hubo flagrancia como ellos pretenden, porque recordemos que las elecciones fueron el 6 y hasta el sol de hoy es que las están reteniendo. ¿Se podría poner en riesgo, diputado Guzumana, la cantidad de diputados que salieron electos en el Estado a Amazonas, no solo en la representación indígena, sino también en uno de los circuitos donde ganó la candidata de la mesa de la Unidad Democrática? Me lo responde, por favor, al regreso de esta breve pausa. 6.58 minutos de la mañana, ya venimos con mucho más de Primera Página. Romel Guzumana, diputado electo de la Asamblea Nacional, diputado por la circunscripción indígena correspondiente al sur del país, entre otros el Estado a Amazonas, sigue con nosotros. ¡Gracias!